Hay alguien, Gilbertona, que te cambió la vida por completo, es nuestro amigo Pavel. ¿Cómo lo conociste a Pavel? Al Pavel lo conocí, te voy a decir, yendo por toda la Juan de la Barrera. Descarso, porque a mí me gustaba andar descalzo. Descarso, iba descalzo a cortarme el pelo a las 6 de enero con una que se llama Chayo Audelo. Entonces, estaban un montón de hombres allí, donde vive Doña Yoli, allí vi Doña Yoli por la Juan de la Barrera de la Madre del Pave. Y allí estaban un montón de ellos. Y me dijeron, oiga, ¿para dónde va? ¿Qué hijo de la chinga les importa? Entonces, me fui caminando, me fui caminando, y ya cuando venía de vuelta, allí estaban otra vez de vuelta. Ahí, y de vuelta, allí, pues conocí al Aníbal, conocí al Pave y a otros más. Y luego el hermano de él le dijo, dale una coca al señor, pero yo no encontré la peluquera para que me cortara el pelo. Y así se fue siendo la cosa. Ahora yo tenía un perro que se llamaba Padrote, yo le puse Padrote acordándome de los viejos tiempos. Y el perro entendía por Padrote. Padrote, ven a comer, y iba. Y cada vez, y venía aquí el Pave, y el perro salía en chinga y se le paraba así en la camioneta que él cargaba. Y fue de jugarreta grabando. Pero yo, nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Ibas a ser tan famosa. ¿Eh? ¿No? Y hasta eso tú. A mí nunca me interesó tener...